La administración ha informado que la amnistía para el registro de ciudadanos extranjeros en el país finaliza el próximo primero de noviembre. Todas las personas que no tengan sus documentos en regla no pueden hacer los trámites hasta el primer día del próximo mes, caso contrario serán posibles a sanciones. La multa por los días que han estado de permanencia en el país de forma irregular. La multa asciende aproximadamente a 27 bolivianos por día. Simplemente hacer un cálculo aritmético de los días que hay en estado irregular, es decir, cuando se le venció la autorización de permanencia en el país, que puede haber sido, pudieron haber ingresado por turistas y en una etapa inicial se les proporcionó 30 días. Luego pueden haber solicitado otros 30 y posteriormente 30 días más. Una vez concluidos esos 90 días de permanencia en calidad de turistas, ya a partir del 91, si siguen en el país, se aplica la multa. Aproximadamente se tiene un registro de 64.000 ciudadanos extranjeros que viven en Bolivia y que actualmente el 60% de ellos reside en nuestro departamento. Está todo vencido. Está todo mal, sí. Hay una fecha límite que dice que de aquí para adelante los que no regularicen sus documentos se les va a cobrar una multa de 27 bolivianos. Sí, creo, creo que a partir del primer de novembro, ¿no? Feo eso, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a usted? Lo que falta es renovar. Ahora yo tengo de estudiante, de dos años de estudiante, pero quiero lo de cinco años. La ley 370 permite que los extranjeros ingresen como turista y luego puedan hacer sus trámites para cambiar su...